Muy bien, me adoran cuando me voy de viaje, dice la tremenda mentirosa. Nadie te quiere, Dina Boluarte. Cuando viajas a provincia, te tienes que ir muy bien resguardada por tu agencia de seguridad. Y esa falta de cariño está plasmada en cada encuesta, en cada sondeo. Dina Boluarte se mostró prepotente y enfrentó a la prensa en conferencia. Durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, Dina Boluarte mostró una actitud considerada prepotente hacia los medios de comunicación, limitando las preguntas a una por periodista y criticando la forma en que algunas de ellas fueron planteadas. En un momento, un periodista le preguntó sobre el caso de Vladimir Serrón, a lo que la presidenta respondió, escoge cuál de tus preguntas te respondo. Luego añadió que ya había respondido sobre ese tema a un colega minutos antes. Al finalizar, le recriminó al periodista. Si haces las preguntas, tienes que estar concentrado y no distraído. La máxima autoridad peruana mencionó que las cifras en contra de su labor no le preocupan. El 93% dizque de desaprobación me preocuparía si es que fuera de la mano con el crecimiento económico y todo lo que hemos indicado hace unos instantes, créeme que me preocuparía, mencionó. En ese sentido, sostuvo que lo expresado por las encuestadoras es contrario a lo que perciben al viajar al interior del país. Nosotros en el Ejecutivo sabemos lo que estamos haciendo diariamente en todo el territorio nacional y el cariño con el que somos recibidos a nivel nacional nos demuestra lo contrario a lo que dicen los números de estas encuestadoras, indicó. Buenas tardes, Presidenta. Hemos escuchado con atención parte de su balance. ¿Sabe cuál es el problema? Que la población no le cree. Y reflejo de ello es la encuesta que el día de hoy ha sacado CPI y exitosa, donde ha arrojado que el 93.2% de la ciudadanía a la cual usted se refiere señala que considera que el gobierno ha fracasado en esa lucha contra el crimen organizado. Y esto tendría que ver, mucha referencia con el Ministro del Interior, que usted todavía mantiene pese a los errores graves que ha cometido en los últimos días. ¿Lo va finalmente a retirar o qué acciones va a tomar al respecto? Gracias. ¿Cuál es su nombre? Yanela Aguirre. Yanela. A ver. El 93% dice que de desaprobación. Esta cifra me preocuparía si es que fuera de la mano, con el crecimiento económico y todo lo que hemos indicado hace unos instantes. Créeme que me preocuparía. Luego de ello, la periodista de Bunker, Juliana Oxenford, no dudó en criticarla duramente, fiel a su estilo sin pelos en la lengua. Además, se manifestó a favor del paro nacional. Tremenda mentirosa. Nadie te quiere, Dina Boluarte. Cuando viajas a provincia, te tienes que ir muy bien resguardada, por tu agencia de seguridad, porque la gente te expectora no te recibe con cariño, manifestó la periodista. No se puede marcar distancia de algo que, de manera más directa para algunos, de pronto no tan directa para otros, pero nos afecta en general, como país. Qué fácil, ¿no? Para algunos ministros saldría a decir, esto en realidad nos trae una serie de complicaciones cuando el país se detiene. ¿Y qué hace el Ejecutivo para evitar que la gente se vea obligada a salir a las calles, a exigir algo que el Estado nos debería de garantizar? Que es tranquilidad, que es paz, que es seguridad ciudadana. No lo hacen y esta es la respuesta. Y esta es la respuesta. Titulares, señores, más de 200 gremios se han unido al paro de transportes, que ya ni siquiera debería llamarse paro de transportes, porque estamos viendo a gente de Gamarra, vecinos de Lima Norte, Lima Este, Lima Oeste, Lima Sur, sumados a esta tremenda convocatoria, que parte efectivamente de transportistas que iniciaron esta pelea, está exigiendo, por favor, penas, penas realmente fuertes para extorsionadores y sicarios. Y poniendo como condición que la ley de organización criminal se la traiga abajo de una vez por todas el Congreso de la República. No lo hicieron y ahí está el paro anunciado para hoy, 23 de octubre. ¿Ok? Pero ahora representa el sentir de muchísima gente que a veces trabajan de manera, muchos de ellos, particular, individual, pero se suman. Dicen, yo también voy a recorrer, yo también voy a ir a Palacio Gobierno, yo también voy a estar frente al Congreso de la República porque soy un ciudadano, soy una ciudadana y no estoy a favor de cómo están manejando mi país. Yo no me voy a ir en contra del paro, no lo he hecho nunca, al contrario, soy una persona absolutamente respetuosa del derecho constitucional de salir a protestar. Lo que sí condeno, por supuesto, son los actos de violencia, cuando además se afecta a la propiedad privada, cuando obligas a terceros a hacer algo que no quieren y tendrán sus motivos. Pero de eso y más hablamos hoy porque además Dina Boluarte ayer dio una conferencia, permitió preguntas de los periodistas a los que nos, y digo nos, me incluyo porque soy parte del gremio, nos ha minimizado nuevamente, pedía nombre, apellido, de qué medio eras y lo apuntaba, como quien tiene el poder absoluto y mañana voy a tomar represalias porque yo soy la todopoderosa, para ella la economía es una maravilla, hay que trabajar en términos de seguridad, es cierto, pero estamos muy bien, me adoran cuando me voy de viaje, dice la tremenda mentirosa, nadie te quiere Dina Boluarte, cuando viajas a provincia te tienes que ir muy bien resguardada por tu agencia de seguridad que son los trabajadores de palacio y gobierno porque la gente te espectora, no te reciben con cariño y esa falta de cariño está plasmada en cada encuesta, en cada sondeo que te da 4% de aprobación, de qué estamos hablando de la república, hoy, ayer fue su conferencia, donde nos trató como zapatillas a los periodistas y es una manera también de menospreciar a la ciudadanía porque somos nosotros, los hombres, mujeres de prensa, quienes fugimos de una especie de bisagra entre lo que necesita saber la población y lo que tiene que responder la autoridad, o sea que nos ha menospreciado a todos, a todos en general. ¿Qué dijo hoy con respecto al paro en una actividad que tuvo en San Isidro? Que varias hermanas y hermanos acatan una paralización, nos solidarizamos con su preocupación por un Perú más seguro y les decimos que no cesamos, no cesaremos en la tarea de combatir a la delincuencia con acciones de inteligencia y operativos de nuestra valiente policía nacional. Día a día van cayendo más delincuentes. ¿Qué pasa señora presidenta? ¿De qué operativos habla? ¿De aquellos en los que usted interfiere cuando se trata de allanamientos a la oficina de su ex abogado, de su hermano, Nicanor Boluarte? ¿El operativo para buscar en el condominio Micono, en Asia, a Vladimir Serrón, a quien usted protege? ¿A qué se refiere? ¿Están trabajando por la seguridad manteniendo a un ministro absolutamente cuestionable, como Juan José Santibáñez? No nos mienta más, no nos engañe, porque no somos idiotas. A usted le encantaría que nosotros fuésemos subnormales, pero desgraciadamente tenemos mucha más capacidad para entender la coyuntura de lo que usted por lo menos manifiesta. Porque si realmente entendiera lo que está pasando o tuviese algún tipo de voluntad política para hacer cambios reales y dar una respuesta concreta a quienes ahora mismo están protestando, no tendría usted la aprobación ridícula que mantiene y no estaríamos en un país donde todos los días nos matan con absoluta impunidad, porque los sicarios y los extorsionadores son protegidos por usted y por sus socios en el Congreso de la República. No nos dejemos llevar tampoco por medios que están tratando de poner paños fríos para generar una sensación que no está vinculada realmente a lo que nos dice, nos grita, la calle, el ciudadano de a pie. Sí, obviamente es poco, de pronto inteligente, pensarán algunos, que yo me manifieste de esta manera, tan crítica, a favor de los protestantes, ¿cómo no voy a estar a favor si están solicitando, pidiendo, exigiendo que no los maten? Tendría que ser una tremenda canalla y no lo soy, y no lo soy. Y creo que los medios de comunicación masivos, esos que llegan a todo... Gracias por verte el evidente peruano. No te olvides de suscribirte y dejarnos manito arriba. Eso nos ayuda bastante. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete y activa la campanita!